Hola amigos, a portas del quinto centenario de Santa Marta, en Café Vivero Rob se abrió un espacio llamado Historias Locales, mucho cuento para contar, un encuentro de samaridad, donde en este escenario comenzarán a contarnos historias de gente, tradiciones, aspectos históricos, gastronómicos, muchos aspectos contados como historiadores, profesores, testigos de esos acontecimientos. Es un ensayo, es un laboratorio que nos permite aportar a la celebración del quinto centenario de Fundación de Santa Marta, en el sentido de pertenencia y identidad samaria. Es algo que vamos a hacer cada 15 días, esperamos contar con la participación de mucha gente, todos los que puedan hacer ponencias y sobre todo de aquellos chicos de la Facultad de Historia y Patrimonio Cultural de la Universidad de Magdalena, que aquí podrán encontrar un espacio idóneo para hacer ensayos de la historia hacia la comunidad. Eso es lo que queremos decir sencillamente. Vamos a hacer narrativas muy amenas, apoyadas también en audiovisuales. En esta ocasión, la ponencia a cargo del gestor cívico-cultural, Pedro Rafael Noguera, trató sobre la historia del Camillón de la Bahía, un sitio emblemático de encuentro de samarios y turistas. También se proyectó una reflexión sobre los monumentos conmemorativos que existen en la ciudad. Un encuentro de samaridad. Reconocer, reaprender, recordar, revalorar, repensar y así reconstruir la historia que es nuestra, pero que no conocemos o nos las contaron de una manera diferente. Tocó un trabajo de la Universidad del Programa de Historia y Patrimonio para el profesor Wilfredo Padilla y realizamos un video de todos los monumentos del Centro Histórico, identificados desde cuando se colocaron, a quién estaban homonajeando, una ruta que la encuentran en YouTube para que se acerquen al canal y le den like. La Quinta de San Pedro Alejandrino es una hacienda fundada el 2 de febrero de 1608 por Don Francisco de Godoy y Cortesía. En la parte central del Jardín de la Quinta de San Pedro Alejandrino se encuentra la escultura pedestre del Libertador. En su cúspide se encuentra la estatua de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que fue esculpida a finales de la década de los años 40. La fuente es conocida en la actualidad como la Fuente de las Cuatro Caras. Nosotros éramos una ciudad vista por los viajeros como casi una necrópolis. La visibilizaban desde la Sierra Nevada, desde allá lejos del mar decían la Sierra Nevada, nos indica que está Santa Marta, pero Santa Marta era un pueblo prácticamente desolado. Y no se permitió tener un malecón como lo tuvo Santo Domingo en República Dominicana o La Habana, porque prácticamente no teníamos plata. vivíamos en gracia a algo que se convirtió en la fuente de la economía para el nativo, que era el contrabando. La magia de tenerlo todo prácticamente tenía todo para los piratas. Aquí estuvo Francis Reich y muchos otros piratas, forzarios y lindusteros. Un día muy gratificante para nosotros, los apasionados, a la historia de Santa Marta, a la historia en general. Estar aquí con el compañero Pedro Noguera es más que un aliciente, es brindarle todo el apoyo también. Reconocer todo lo que ha hecho como gestor patrimonial. Es una manera de explicar lo que pasó aquí, lo que sucedió aquí, de una manera sin tanta ficción, sin tanta historia negra, explicada por un samario, explicada por una persona que ha habido aquí hace muchas generaciones, para enseñarnos lo que es Santa Marta, de dónde viene, de dónde nace, el potencial que tiene. Me han invitado hoy aquí, no me esperaba encontrarme esto, y la verdad que me ha encantado, con toda la historia que hemos contado, viniendo de España y siendo catalán, que también no me siento muy español, toda la historia de la colonización y toda la historia me ha encantado. Y ha sido súper interesante porque ha dado muchos datos históricos de toda la historia de Santa Marta, que desconocía, y la verdad que a todo el mundo le gustaría escuchar estas charlas, y el lugar este es precioso. Este tipo de eventos en Café Vivero Rock, lo que busca es reivindicar esa búsqueda de explorar lo nuestro, por hacer identidad, fortalecer el sentido de pertenencia, invitando a ser parte a la Universidad de Magdalena con su programa de historia y patrimonio. Es indudable que la academia hoy pueda ver una dicotomía sobre qué es lo que cuenta Santa Marta, desde la realidad, a nivel educativo, pero también a nivel de ciudadanía. Creo que el bache puede estar ahí, en qué tan buenos ciudadanos somos, qué tan buenos ciudadanos también exploramos la ciudad para reconocer y para no repetir malas prácticas desde la historia. Café Vivero Rock, una apuesta creando identidad en el territorio de Santa Marta para el mundo. William Gallo, cariñosamente conocido como Willy Rock, con su amabilidad y toda esta dinámica de lo ecológico, cultural y ambiental, genera un impacto en la sociedad del distrito de Santa Marta, que está enamorando cada día más a propios y visitantes. El ambiente ecológico, reciclable, artístico también, comparte de esas obras de arte que hace Willy desde lo reciclable, es muy interesante. Aquí es un ambiente cultural, es un ambiente que está hecho ambientalmente, respetando la naturaleza, construida con cosas muy básicas, con palets, y también enseñando lo que se puede hacer con muy poco y el potencial que tenemos nosotros, simplemente con tener una idea, con tener las ganas y la voluntad de sacar algo adelante. Porque me han invitado un amigo, y un turista a lo mejor no conoce este sitio, pero es importante que estos sitios estén en todos los pueblos, porque es parte de la historia, y es un sitio super acogedor y que vale la pena conocer. Así que invitamos a todos a que se echen la rodada por Café Vivero Rock, que es un sitio no solamente de música, no solamente de culinaria, sino también de cultura. Nosotros tenemos una historia de fortificaciones que han sido olvidadas, la única que aún tenemos existente es el castillo de San Fernando que queda en predios del batallón. Pero nosotros estamos prácticamente invisibilizados dentro de la historia de las baterías de guerra de todo el Caribe. ¡Gracias!